Música Nos hemos retrasado un poquito, pero bueno, hay que tener un poco de cortesía para que todos llegáramos. Bueno, voy a empezar el acto. Os cuento un poco las instrucciones del acto. En un principio ahora hablará Ana, la presidenta de la asociación, y dar las gracias a las autoridades, tanto a Ramón como a Amelia, a Enar, que viene de la Fundación Global Taja también, a Miguel Romero, que todos los años nos acompaña porque le pagamos tan estupendamente que no puede decir que no nunca, porque evidentemente el sueldo es espectacular, ¿verdad? Muy bien. Bueno, agradecerle que nos estuvo el otro día en el acto que hicimos a todos los artistas. Agradecerle también que todos los años con su presencia nos honra de pedir en apoyarnos y que siempre que tiramos el teléfono está dirigiendo dime el día, la fecha, que no voy a faltar. Y eso pues tiene una importancia local para nosotros. Así que por el cariño que le tenemos desde la asociación y yo personalmente de años de conocimiento con él, ¿no?, pues le queríamos hacer un poco una mención también especial para que hoy también sea un día para él, que es nuestro subastador especial, ¿no?, que tenga un reconocimiento. Y bueno, hay parte de la Junta hoy, casi siempre nos veis a nosotros los técnicos, pero hoy también es el día en el que Ana, Mari Carmen y Mariluz como madres y enfermas de Parkinson, queríamos que también las conocierais y vierais un poco parte del lado de las personas que tienen Parkinson y que muchas veces están detrás de lo que enseñamos, pero que queremos también que conozcáis y que sepáis las palabras de Ana, que es la presidente que nos va hoy a abrir el acto. La subasta empezará después de la representación, o sea, lo que vamos a comentar ahora y la subasta este año va a subir de 20 euros en 20 euros. Repartiremos unas manos de colores que veréis y espero que este año suban esas manos bien alto, que las veamos y va subiendo de 20 euros en 20 euros, ¿vale? Así que nada, cedo el puesto a la presidenta. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Y lo primero pues dar las gracias a las autoridades, a familiares, enfermos, amigos, incluso a los del catering que nos van a amenizar con un sorbito de algo y de lo que sea, ¿vale? Y a los trabajadores que están aquí en el museo también. Bien, me gustaría deciros que estaba recordando que hace, vamos, caminos de siete años, más o menos, que formamos parte de la asociación, Carmen y yo nos conocimos allí. Empezamos a... a mí, mi familia fue la que primeramente me empujó. Empezamos a abrirnos poquito a poco y allí fue donde encontramos un poco el camino de poder respetar, de decir, podemos pelear, podemos salir un poquito adelante. Eh... al poquito tiempo de estar allí, de empezar a encontrarnos bien y demás, Beatriz me propuso formar parte de la representación de la presidencia, o sea, ser la presidenta de la asociación. Para mí eso fue... pues nunca, jamás había estado presente en ningún sitio, ni en ninguna parte había hecho yo nada de esto, entonces me vi un poco acorada. Beatriz me lo puso muy sencillo, Beatriz me ayudó, me dijo, vas a ser lo que es la imagen, lo que es todo lo que vamos a hacer, tú lo vas a representar. Y yo creo que así ha sido y que hemos... y que yo creo que hasta más o menos al día de hoy lo hemos ido logrando. Esto, pues yo lo he conseguido conocer, pero ha sido mi enfermedad, he conseguido empezar a pelear contra ella, a hacerle más o menos un poquito de frente. Eh... no sé qué más puedo contaros en ese sentido. Luego también la asociación ha pasado, hemos pasado de ser un pequeño grupito a mirar lo que somos ahora, los que estamos ahora en asociaciones. Estábamos antes, me acuerdo que estábamos en una salita muy pequeña, lo que era un despacho, un ventanal muy grande, donde nos iban, se iban turnando, vea, se turnaba Carmen. Entraba la una, salía la otra y así estábamos nosotros. Y de la noche a la mañana nos hemos encontrado con una sede que gracias a la colaboración de los socios y a lo que las autoridades nos han ido dando y hemos ido apaparando, pues hemos conseguido tener lo que tenemos ahora. Esperamos que esto siga creciendo. Y me quiero permitir el lujo de deciros algo que esto casi casi, no sé si no lo leeré o no, no lo sé cómo contaroslo. Es algo de mi día a día, es algo de mi vida. Es algo que todos los días yo veo en mi casa y que yo creo que a lo mejor vosotros no lo veis o no sé si seréis capaces de a lo mejor de verlo. La enfermedad de Parkinson, todo el mundo más o menos sabe en lo que consiste. Bueno, pues yo quería deciros que en casa la peor parte, lo que peor o lo que menos me gusta, lo que peor llevo de toda esta enfermedad es mis hijos, la relación con mis hijos. Ellos han tenido que soportar desde hace ya 7 o 8 años, ellos han tenido que ver cómo su madre se le olvidan muchas cosas, a su madre se le quema la comida, a su madre se le está hablando con ellos, se están contándole algún problema y sin darme cuenta, sin darme cuenta, yo no pongo una expresión de cara que dice, mamá, ya estás, ya te has enfadado, pero ¿qué hemos hecho? Y claro, digo, no, si es que no, si estoy bien, si no me ha pasado nada, si no ha pasado nada. No son, no logran, aunque sean un poco mayores, no logran entender los cambios de humor que tengo, no se adaptan, no sé si me llegáis, si llegáis a estar un poquillo en mi piel. Es que es muy, el verlos o tener que coger y decirme, estar sentada, quedarme dormida en cualquier sitio, en una silla, mamá, vete a la cama que te vas a caer. O sea, que es eso, es el día a día, eso es lo que yo quería que supierais antes de que empiece esta subasta, que lo tengáis en cuenta, que lo que podamos sacar aquí irá siempre para intentar favorecer nuestra enfermedad, para que podamos estar cada día un poquillo, bueno, si no un poquito mejor, pero sí por lo menos a ver y empezar a llevarla. Quería que os concienciárais un poquito de lo que significa a nivel personal el tener la enfermedad, y más en una persona que más. Gracias. Bueno, pues, ante todo, primero agradecer a todos los artistas esa solidaridad que han demostrado trayendo su obra, poniendo unos precios módicos, porque lo bueno de este año es que ha mejorado las ediciones anteriores en cantidad y calidad, sin desmerecer las anteriores, por supuesto. Yo creo que los precios que aquí hay expresados en cada obra no se ajustan a lo que es la venta al público de esos artistas, sean más o menos conocidos, eso lo aseguro yo porque conozco a la mayoría. Es ese intento de solidarizarse con esta asociación y con esta enfermedad. Entonces, bueno, pues que en todos está, sabemos que los tiempos que comen no son los mejores, y que la crisis económica todo va a afectar, pero a veces la solidaridad es tirar un poquito y tener una obra en tu casa. Hemos mejorado mucho también porque tenemos artesanos, algo que faltaba, y no solo hay fotografía y pintura en diferentes modalidades, sino también artesanos que le han dado otro toque diferente. Hay 50 obras, creo, y alrededor de 50 artistas, hombres y mujeres. Por lo tanto, muchísimas gracias en nombre de la asociación, y yo creo que en nombre de Cueca, porque manifestación de arte siempre es positivo, sea por una causa o sea por otra. Agradecimiento a la Junta de Comunidades, esto es un espacio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo tanto, un agradecimiento especial porque colabora de esta manera, ofreciendo el espacio, y siempre dispuesto a dar lo que se le pida, eso aquí hay los delegados, pero con cualquiera de ellos, incluso con la ciudad de provincia, siempre están dispuestos. Agradecimiento a la Fundación Novar Caja porque un año más, una cosa más, se esfuerzan lo que pueden, hasta donde llegan, pero siempre están. Y eso también es digno de agarrar porque Cuenca necesita este tipo de apoyo, ya sabéis que hay muy pocas empresas, no podemos arañar dineros nada más que a las instituciones y a alguna entidad bancaria que se ofrece como la Fundación Novar Caja. Vamos a empezar haciendo este recorrido, no sabíamos cómo era mejor. Yo voy a ir loco, porque no sigue el orden esto con el orden que están puestas las obras, pero bueno, vamos a intentar empezar mirando la cartela. Bueno, empezamos por esa obra, seguimos así, de esta manera, vamos alternando por la que pasamos con la de Emilio, y acabaremos con la última obra que está allá de la izquierda, en la salida, que es la de Emilio Morales. Entonces, los que tengan Simón, de Álex Simón. Como fotografía, todo está enmarcado, si os habéis dado cuenta, excepto alguna obra por ahí que es muy moderna, muy de vanguardia, todo está enmarcado, que también le da un pequeño plus a las obras. Bueno, pues hay una fotografía de Simón, que está valorada, en este caso, en 100 euros. Entonces, si alguien quiere, sería 120 de la puja, y si así sucesivamente, de 20 en 20. Sobre 3 o 4 obras, a ver si hay alguna puja. Lo que es, es de tinta sobre papel y enmarcado también, muy bonito, está en 200 euros. Adrián Navarro, no hace falta que yo os diga su cotización. Y el autor, voy a mirar la cartela, porque es que voy a buscar la que son de Jesús Ocaña, y las dos, cada una igual, 80, 80, 80, 80, en la puja. Esa tigrafía, como veis, además Jesús Ocaña, es un grabado. Agua fuerte, el autor es este buen hombre que tenemos aquí, en el pequeño, de Cuenca. Es un agua fuerte, es un cuadro enmarcado también, es de una firma reconocida, sale por 300 euros, 300 euros. Es de Miguel Ángel Mosé, que lleva ya una trayectoria súper larga dentro del mundo. Aquí tenemos un gran cuadro en tamaño, pero también en obra, que es de José María Alvarela, que es miembro de la ANACAL, como Mosé, y que está por ahí al fondo, el cual, pues, saca el cuadro a 800 euros. Es una gran obra, en tamaño y en obra, es decir, que, bueno, hay que valorar todo, por lo que esto, de estos dos cuadros, Mosé, y Alvarela, ¿hay alguno que quiera levantar la mano o levantar esa manita? No hay nadie, cuando lo estáis pensando. No creéis que es fácil encontrar esos precios a quien le guste el arte, ¿eh? Ha sido un recorrido importante en obra, haciendo mucho cuadro, mucha exposición. Hace poco ha estado en Albacete, en la Feria Taurina, también estuvo en Sevilla. Bueno, pues, es la puerta de la Merced, arriba, al lado del seminario. Este cuadro, que como veis, está en 380, es de su estilo último, acrílico, acrílico sobre el libro, por lo menos los de San Antón. Es el mismo que hizo la obra que hay subiendo en palazos de las turbas. José Luis Martínez, el herrero de San Antón, que le llamamos nosotros, pero ahora hay que llamarle el escultor del hierro, porque si no se nos enfada, ¿eh? Es el caminante, es un caminante, nos lo ha traído a última hora. Ahora, mañana se va al Camino de Santiago, y aprovechando eso, ha traído la obra del caminante, que como veis, va, que ha hecho esta lámpara, que además es muy baratita, por 75 euros, es una lámpara de pie, muy original, por los poco, es decir, lámpara de palomita, si te entiendo. Yo creo que es 75 euros, muy modernita, ahora está muy barata, por aquí, por aquí, cuando pueda. Es una pieza de Adrián Navarro, perdón, de su hijo Rubén Navarro. De Rubén, el hijo de Adrián Navarro, es una bonita obra, que está en 240, este jarrón, 240. También creo que merece la pena esta obra. Estamos en este rincón con obras excepcionales, bajo mi punto de vista, con artistas excepcionales, que está en 220. Si ella ha sido solidaria, deberíais de ser alguno solidario y conseguir esta bonita obra, porque merece la pena. Una acuarela preciosa. Es más, todo está en marcado y eso le da un alto valor también. Repito, Anaís, 220. Aquí tenemos a Ana María Coboleana. Es una chica rumana que lleva mucho tiempo en Cuenca, que ya ha expuesto también. Estudió Bellas Artes. Y tiene una obra en acrílico que está valorada en 200 euros. 200 euros. Ya la digo. Ana Caboleana. 200 euros, 220 euros. Venga, pues aquí, muchas gracias. Anaís, ya ves, tu obra ha sido rápida. Una chica. Una pintora, pues si no la conoces, así. Ha sido un niño a duras penas, pero consiguiendo escalar, que es el grupo de Arte 6. Y están todos aquí ofreciendo siempre su obra. En este caso es la obra de Frodo, que además está por ahí con su sombrero. Seguro que está entre nosotros. Y que esta obra, que es un óleo, la tiene a la venta en 300 euros. Son artistas que se están esforzando y que se dedican solo a la arte. Si se les interesa que su obra salga y que su obra también sea adquirida. Por ellos y por la obra solidaria. Aquí tenemos otra obra de otro miembro del grupo de Arte 6, que es Doro. Está aquí, Doro. Y el cual ofrece esta obra, el Río de la Vida, en óleo, está en 400 euros. Doro y Frodo, dos nombres como el dúo dinámico. Doro y Frodo, dos artistas del grupo Arte 6. Animaros, siga animaros. Ahora la cosa va bien, pero yo lo diré mejor. Bueno, una obrita de Rosa Jerez, una obrita en tamaño, pero una gran obra en consecución. Que es el lápiz y papel, lápiz y papel. Bueno, esta chica Rosa Jerez ya ha expuesto muchas veces. Tiene estudios en Bellas Artes y es una gran dibujante. Sobre todo es una gran dibujante. El cuadro es en 100 euros nada más. 100 euros. Yo creo que por esas cantidades deberíamos llevárnoslas a casa por el efecto que supone la soberanía hacia la asociación. Este es un anónimo. Un miembro de la asociación no ha querido dar su nombre, solo ha querido poner su obra. Por lo tanto, un anónimo de la asociación, por 55 euros, ha hecho este acrílico sobre el lienzo. 55 euros. Alguien de la asociación, alguien que necesita dinero también para él. Para esa autoestima y luego, pues, conseguir la venta. Hay alguien, en estos tres, en estos cuatro, hay alguien que está interesado y a quien es Gustavo Tornet. Bueno, pues, estas láminas botánicas, que es una reproducción como el óptico, de Gustavo Tornet no puede ser una original. Sí, podría ser, pero no es el caso, se nos dispararía en los precios. Está en el valor de 80 euros. Tienes en tu casa una reproducción de un artista como Gustavo Tornet, el único artista que sigue en vida del grupo que creó y fundó el Museo de Arte Extracto. Como sabéis, con solamente 80 euros enmarcado al tenerlo en casa. No sabía quién se le iba a quedar. Y es madera matizada por simplemente 30 euros. 30 euros. Es un trabajo artesano. Sabéis que tiene el taller en el barrio de Castillo. Y que se esfuerza muchísimo en sacar adelante su producción artesanal. Porque ahora no hay tanta demanda como antes en los trabajos de madera, los trabajos manuales de madera. Que antes sabéis que había muchos juegos para niños en madera y ahora, desgraciadamente, se ha perdido. Bueno, pues, muy baratito, 30 euros. Esta obra de Gustavo Tornet, que es un grabado por 50 euros. Una composición de lo que para él es el mejor mundo posible. Hay alguien que quiera pujar por 70. Encuentra ya ahí. Entonces tiene que ser por 70. Y está valorada en 30 euros, no más. Es una obra de inglés. Es una obra de artista. Por lo tanto, 30 euros yo creo que no es dinero. Bueno, ¿hay alguien que la quiera por 30 euros? Vamos. Bueno, seguimos, seguimos en esta obra de grito. Juan José Clementista de San Antón, que empieza en la Virgen de la Luz. Por 250. ¿Hay alguien que quiera esta crítica sobre tabla? 150 y agudo. Empuje. Bueno, ahora daremos otra vuelta. Bueno, aquí tenemos una pieza exclusiva. Es una pieza, es una pieza en la Isla de los Secretos. Es un broche. Venía por aquí a tomar de ella. La cual está en 120 euros. Es una obra, como digo, única. No se llama, 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 no se llama. No se llama, no se llama, no se llama, no se llama, no se llama. Yo creo que Carlos Menoit lo conoce, por lo menos los artistas lo conoce. De todo eso. Esta serie ya no la va a hacer. Está en metacrirato. Es una infersión. Está serigrafía que no se va a volver a hacer, es una especie de serie. quien consiga tener esta, no va a verla repetida en otra casa, porque no va a ver más de estas series. Es la última. Y la ha puesto a 150. Es una serigrafía sobre metanquilátero. ¿Alguien más empuja por 170? Si está en 150, alguien quiere 170, dale. Si alguien da 170, vale, pues esta chica se lleva a la obra. 150, gracias. Está en 25 euros. Un moderno bolsito de Polipi, en 25 euros, yo creo que también merece la pena porque es una obra artesanal. No es un bolso comercial, es una obra artesanal. Y eso lleva a su trabajo, gran trabajo. 25 euros, Dios mío, Dios mío, si estoy por comprármelo yo. Para mí, no, pero he llevado yo. ¿Hay nadie que quiera...? Sí. ¿Alguien quiere dar 45 con el bolsito que está aquí? Además lleva dinero dentro, no sabemos cuánto, ¿eh? Tenemos un escritor muy conocido en Cuenca que es Javier Barrios. Si sabéis de ese escritor, hay bastante obra en Cuenca, en diferentes sitios, en la rotonda que hay entrando de Madrid, por ejemplo, o el Alfonso VIII, que hay en el obispo Valero, son de Javier Barrios. Pero además de ser escritor, también pinta. Y en este caso es un acrílico enmarcado, como veis, que está por 300 euros. ¿Hay alguien que quiera lo de Javier Barrios? ¿500 euros? No. Bueno, pasamos a este dibujo. Este es un dibujo de Raquel Portilla, Cuenca Magical, que es de rotulador sobre papel. 30 euros. Creo que es una alumna de Emilio Morales, la cual ya he puesto alguna vez también y tal. 30 euros, este hombre que hay aquí. De Ángel Aguilar. Título, rompiendo moldes. Que precio de salida, 200 euros. 200 euros. Cada obra es el precio de salida. Estas obras son originales también dentro del mundo de la fotografía, en este caso, en impresión digital. ¿Alguien quiere alguna de estas obras tan originales por 200 euros? ¿No? Además, es lo que grabaría el propio autor. Quedaría para la posteridad, ¿no? ¿No? Bueno, seguimos. Este cuadro es de Pablo Tapia, no sé si lo conocéis, es del grupo Arte Seis. Es un ecuatoriano que lleva muchos años en Cuenca. Acaba de entregar un cuadro de la Virgen de la Luz a la propia iglesia de la Virgen de la Luz. Y si tenéis ocasión de pasar y decirte a la cuna que os deje verla en la sacristía, no podéis imaginar qué perfección en el gran cuadro de la Virgen de la Luz. Bueno, es un perfeccionista. Este pintor, Pablo Tapia, da clases también. Bueno, pues este cuadro de la Virgen de la Cuenca está valorado por acuarela, a pesar de que lo tienen 150 euros. Es una bonita acuarela. Mucha de su obra se puede ver en Facebook, porque lleva muchos años colgándola en Facebook. Es una buena acuarelista, y el cuadro, el barcado, no es nada, el barcado es muy barato. 150 euros, esta acuarela, donde podéis ver, captar la onda del hueca, los paules y la onda del hueca. Hay alguien que le interese, la acuarela, ciego, también esta reproducción sobre tela, muy curiosa. Esta obra es de una fundación, de una propietaria de una fundación que está en el barrio del castillo, que os aconsejo que la veáis. La fundación Chico, y el chico, de la amiga, García Chico, en fallección. En una casa, en una casa, en los bajos de una casa del barrio del castillo, por detrás de los restaurantes, hay una fundación que está abierta al público. Y que lo regenta esta señora, que lleva muchos años. Es una maravilla lo que allí tiene. Bueno, pues, ha querido participar con esta obra, por lo tanto, ella... Cervera es una cristalería, la cristalería Cervera. El chico pinta muy bien. El hijo de Cervera empezó con el negocio. Y como veis, pues bueno, aquí tiene... hizo una exposición no hace mucho en la Diputación. Además de hacer cosas artísticas de cristal, de vidrio, también hace dibujos estupendos. Bueno, pues aquí aparece un dibujo que es un grabado en la calle de San Pedro, un grabado sobre papel artesano. Y solamente es 80 euros. Y es un grabado. Bueno, yo creo que por 80 euros, su marco, un cristal, aparte de que es decorativo, es un gran... 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 Otro miembro del grupo Arte 6, que está por ahí, Nico, el bombero y el pintor. Por favor. De los mejores dibujantes que yo he conocido... Mira, ya ha levantado la mano. Por 150, una plumilla... Por 170. ¿Quiere alguien? ¿No? ¿Eran 150? Bueno, pues 150, adjudicado. Gracias, Nico y gracias. Aquí tenemos otro cuadro de otro miembro del grupo Arte 6, que es ese más alto y el más joven del grupo, que es Fernando Pelliza. Un catalán incongensado que lleva toda la vida en cuenta y que quinta de maravilla y que ha dado siempre clases a mucha gente. Con los que han aprendido mucho de lo que están por aquí. Bueno, ofrece este cuadro por 500 euros, que es un óleo. Si alguien quiere, el autor está aquí, iba a decir, se lo puede firmar, pero está firmando. Para llamarlo. 500 euros, Fernando Pelliza. Bueno, seguimos. Cervera, el mismo que le ofrece a Odell Wecker por 300 euros. Un grabado, un óleo de Cervera, al mismo... Nadie la quiere, 200 euros, Cervera. Bueno. Este de la Cruz, con una técnica diferente, muy curiosa además. Unos coloridos preciosos. Este magnífico cuadro de la técnica mixta por 150 euros. ¿Alguien quiere por 170? No. Adjudicado. El Manchas, que tiene República Argentina en su estudio. Y que lleva muchísimos años siendo uno de los mejores pintores de arte de la Guardia de Cuenca. Bueno, pues tiene aquí este acrílico sobre cartón, que lo saca a 240. Reconocco que es un pintor que se cotiza. Pero estos precios, a veces, que parecen un poco altos y desordinados. No lo son tan. Son gente que se cotiza y que ha expuesto ya en lugares muy hipótesis o solo de... ¿Alguien quiere el del Manchas por 240? Estaba trabajando en la Fundación Antonio Saura. Ha expuesto en muchos sitios también. Él ha aprendido mucho de las exposiciones que ha tenido esa fundación. Y ofrece estos dos cuadros, los dos, por un precio de salida de 900 euros, los dos. En el mismo paquete, los dos. Dos grandes cuadros en tamaño, también en hogar por 900 euros. ¿Alguien quiere lo de Jesús Lozano? Castillo ayer recibió el premio de mejor artesano de Castilla-La Mancha. Reciente, reciente, reciente. Todos conocéis a Castillo, porque su padre ya era un gran alfabero. Y él ha heredado y ha creado su propio estilo. Bueno, pues aquí tenéis una gran obra de Castillo por 150 euros. Creo que es baratísimo. ¿Hay alguien que quiera por 170? ¿Esta obra de Luis del Castillo? ¿Alguien no? ¿Puedes subir? ¿Por 170? Bueno, pues por 150. Vamos a hacer un pequeño sorteo para que os haya más inocente que haya por ahí. A ver, atentos, por favor, a ver si hay silencio, que seguro que sí. El número 18. El número 18. ¿Puedes subir? El número 6 es un pequeño sellón que tiene. ¿Puedes subir? ¿Qué? Puedes subir, ¿puedes subir. ¿Puedes subir? Un pequeño quinceurón que tiene. ¿Puedes subir? Ok, en el pequeño perdón. ¿Puedes subir? ¡Puedes subir! ¡Puedes beber? El número 59. 59, 59, 3 malas, 3 malas, 3 malas, 2 de nosotros números, a 90 por favor, el número 28, el número 4, el número 4, de los primeros que han llegado, sacamos otro número, el 19, 59, Luis, luego te quedas, que no te toca nada, a ver si le doy alguien un sobre, a alguien le da un sobre, que creo que no era, a ver, todos tenéis parís de cuenca, porque a uno le van a aparecer todas las tarjetas del datáforo, Luis, ya sabría yo que tenéis la sienta, vale, y queda uno, que es el número 92, número 92, ¿92? Bueno, pues seguimos, mirad, aquí tenemos, yo creo que Tomás Bus, quien sigue, dice, una obra busiana, bueno, pues con sus ojos, típicos ojos, esta obra de Bus está valorada en 600 euros, alguien quiere la obra de Bus por 600 euros, por 75 euros, a ver, nos quedan muy poquitas horas, aguantad un poco, 75 euros este cuadrito de aquí, un acrílico de Mar Serrano, ¿alguien lo quiere? Continuamos, Elvira Carrasco, una fotografía por 290, esta fotografía, 290, ¿alguien lo desea? Bueno, bueno, me voy a resaltar por aquí, que lo quería para mí, ¿sabes? Maricarmen Gómez, este, creo que es también una alumna de Villa Morales, 150, este acrílico de promesas, como dije, 150, pero ahí tenemos a la autora, muy bonito este cuadro, Maricarmen, ¿alguien lo quiere? 150, 150, animaros, bueno, venimos a este de aquí, este de Luz Pobras, técnica vista por 100 euros, un cuadrito de ahí, muy bonito, don Ramón, ¿alguien quiere 100 por 120, el mismo cuadro? ¿Alguien puja un poquito más? No, pues para Ramón, gracias Ramón. Está formado por cuatro, o sea, por piezas independientes que van uniéndose, y que es accesanal, es una cocha valorada en 150 euros, es una cocha muy bonita, además es artesana pura, unido, uniendo, pieza a pieza, 150, esta cocha, tiene, pues, entre dos, ¿alguien tiene esta cocha? ¿alguien tiene esta cocha? 250, no quiere nadie. Aquí tenemos esta obra de Martina, que es una obra que ella hace de Rubén Navarro, coge las piezas de Rubén Navarro y las imprime en estos bolsos, por lo tanto es una obra mixta de la autora, de la artesana, con la obra de Rubén Navarro, creo que es muy bonito y solamente, ¿sí? 45 euros uno, 35, el otro, es tantísimo, el grande 45, ¿alguien da 65? ¿Está en 45? ¿Ya hay alguien? ¿Un 65? ¿Alguien? ¿No? ¿Un 65? Este es el que está saliendo. Pues este collage vale 100 euros. ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien quiere este collage? ¿Por 100 euros? Bueno, un disco solar, chapa reciclada y pintura. ¿Alguien lo quiere? Además está por aquí en el frontón. Es originalísimo y está valorado en... 150. 150. ¿Alguien tiene esta obra? ¿Alguien tiene esta obra? ¿Alguien tiene esta obra? ¿Alguien tiene una alegría al autor también? ¿Por qué falta? Bueno, pues pasamos al último. Sus talleres de pintura han sacado a muchos artistas. Emilio Morales tiene este hueco en 2016, valorado en 3.500 euros. Es la cotización que tiene él, un poco más baja de la que tiene. Así que bueno, pues si alguien quiere un Emilio Morales, 3.500 euros, podemos bajar un poco, ¿eh? Ya lo voy a decir. Me veo cara de susto. Podemos bajar un poquito, pero no mucho. Si a alguien le interesa que hable con la organización. Con Beatriz o con alguna chica o conmigo. Bueno, pues una vez que habéis visto y está puesto en las cartelas, animaros, animaros a comprar porque la obra que vais a hacer no solo es tenerla en casa, sino el apoyo al Parkinson, a la asociación del Parkinson, que tanto necesita y que ojalá nosotros no caigamos en ella. Pero ayudemos a los que están padeciendo. Muchas gracias por escucharme, como ya me quedo casi sin voz.